Todos te odian Yo también A ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame No entiendo nada, a ver, si antes todo estaba mal ¿Por qué ahorita está peor? Pues sí, eran las 6 de la mañana Nos levantábamos temprano Nos tomábamos nuestro licuado Y con unos buenos regaños de nuestra madrecita A la tortuga Nos vamos a la escuela Ahorita estamos en el 2020 Y obviamente tenemos una nueva modalidad de la escuela Y sí, llegó nuestro terror a todos los alumnos Tengo miedo Wow, 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 alto, alto Antes de empezar, hay que dar un minuto de silencio Por las cosas que pasaban en la escuela Bueno jóvenes, vamos a iniciar la clase Quiero decirles que todos ya tienen 10 Solamente falta que ustedes lo mantengan, eh Pero ya todos tienen 10 Lo sospeché desde un principio Jóvenes, aquí está el examen Y les recuerdo que va a ser por equipos Sí, sí, ustedes y Diosito Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Estar en las clases virtuales es como ver Dora la exploradora Porque el maestro hace una pregunta Hay un silencio incómodo Y él mismo responde Niéguemelo Las clases en línea son para todo tipo de alumnos Para primaria, para secundaria, para terciaria Digo, es de preparatoria Y también para licenciatura Es donde participan todos No importa quién sea Hasta tu perro puede estudiar Y así como también hay tipos de alumnos Y tipos de escuelas También hay tipos de clases virtuales A ver, jóvenes Ya vamos a empezar la clase en línea Espero estén todos conectados Juanito, ¿está conectado? Eh, claro que sí, profe Eh, presente Pues vamos a empezar la clase con usted, Juanito ¿Usted puede sacar unos tamales del bote? Claro que sí, profe ¿Legal o ilegal? Jóvenes, buenos días Vamos a iniciar la clase Espero que todos hayan traído su material de construcción Claro que sí, profe Ya tengo mi material de construcción No me parece que este chico sea muy listo Oiga, maestro Tengo una duda Este, los mato estilo militar O estilo policía municipal Ya no entendí cómo matarlos, profesor Oiga, profesor A mí se me olvidó la cara en mi casa ¿Estás en tu casa? Sí, cierto No cabe duda que es un estúpido Oiga, profe ¿Me da permiso de ir al baño? No Hasta que regrese tu compañero ¿Qué? Hola, profe Hola Te quería enviar un mensaje Porque En el taller de religión En el primer punto que es Buscar la cita bíblica En Jesús 13 De qué testículo A qué testículo es Claro que también las clases en línea Nos han traído momentos épicos Momentos que nos han hecho reír Qué bonitos se ven haciendo la tarea Esperancitos Pero Les faltó uno Malditos alumnos Metete No lo hagas A ver, Santabó ¿Nos puedes decir a toda la clase Tu método de investigación? Cablos El profe me está preguntando Y yo no he estudiado nada Híjole, ¿qué hago? Ni modo, pues La vieja confiable A canijo, a canijo Parece que se le fue el internet Hacia el tabbo Bueno, ni modo Así pasa A ver, Juanito Jugada maravillosa Pues bueno, Juanito Nos quedamos solos Eh, sí pues, profe Solos ¿Qué llevas puesto? No, no, no es cierto Eso no pasa en las clases Bueno, a mi hermano sí Y hasta aquí el videoblog del día de hoy Recuerda, si te gustó Suscríbete Y compártelo con todos tus amigos No se olviden de seguirnos En nuestra página de Facebook En nuestra página de Instagram También síguenos en TikTok Que ahí subimos uno que otro video No le quieran a Pancracio Es un chidimoso Nos vemos en la próxima Adiós ¿Le vas a robar mi trase? Cállate, copete